La Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Con mi cristal seguiremos adelante Porque podemos con gran confianza Y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seramos campeones Vamos todos, cumplemos nuestro esfuerzo Y cantemos alegres, y cantemos unidos Porque somos la Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Somos la Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Con mi cristal seguiremos adelante Porque podemos con gran confianza Y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seramos campeones Vamos todos, cumplemos nuestro esfuerzo Y cantemos alegres, y cantemos unidos Porque somos la Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Somos la Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Con mi cristal seguiremos adelante Porque podemos con gran confianza Porque podemos con gran confianza Y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seramos campeones Vamos todos, cumplemos nuestro esfuerzo Y cantemos alegres, y cantemos unidos Porque somos la Fuerza Vendedora Siempre campeones, siempre primero Venido el campeón de la campeona Cristal, la campeona Cristal, la campeona